Una chica de 17 años con diversas enfermedades tendrá que luchar por escapar del turbio y amenazante amor de su madre, quien hará lo que sea por mantenerla a su lado. Por eso hoy, ¡Corre! Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza durante un complicado parto prematuro en donde los médicos intentan reanimar a un recién nacido. Luego la madre lo ve por primera vez a través de una incubadora y aunque se alegra por saber que está vivo, inmediatamente su rostro cambia cuando los médicos no logran responderle si estará bien. Después vemos en la pantalla las definiciones de varias enfermedades tales como la arritmia, el asma, la diabetes y la parálisis. El tiempo pasa rápidamente y vamos a una sala en donde una señora llora por tener que dejar ir a su hijo a la universidad. Esto forma parte de una reunión de apoyo emocional en donde oficialmente conocemos a la mujer del principio llamada Diane. A diferencia del resto, ella se encuentra muy tranquila ya que su hija aún no ha sido aceptada en ninguna universidad. Pero también porque ahora que tiene 17 años se siente feliz de que su hija por fin puede experimentar la vida que ella no ha podido tener en los últimos años por dedicarse a cuidarla. Entonces otra de las madres le pregunta sobre la dificultad de física de su hija llamada Chloe. Y ella simplemente dice que la chica es más valiente y capaz que cualquier otra persona, porque ha enfrentado grandes desafíos emocionales y psicológicos en su corta vida. Luego conocemos a Chloe que al despertar hace su mayor esfuerzo por salir de la cama ya que no puede caminar. Y al subir a su silla de ruedas comienza su rutina en el baño que requiere de muchos cuidados y múltiples medicamentos. Durante el desayuno vemos que se aplica otros tratamientos siendo supervisada por su madre, quien es su única cuidadora y todo el tiempo la ayuda a rehabilitar su cuerpo además de educarla desde casa. Esa mañana Chloe está muy atenta a la llegada del correo. Y a pesar de salir a toda velocidad, su madre logra tomar la correspondencia antes que ella. Diane le muestra las cartas y de esa manera la chica se decepciona porque no hay ninguna respuesta de las universidades. Después vemos que la madre tiene su propia huerta en casa y que parte de la rutina es darle un chocolate a Chloe. Aunque ella siempre quiere más. Además descubrimos que la chica nunca ha tenido un celular. Más tarde Diane le da otras pastillas que debe tomar antes de dormir y luego la vemos bajar sola al sótano para tomar unas copas de vino. Mientras ve videos de la infancia de su hija. Al día siguiente Chloe ve llegar a su madre con bolsas de supermercado y se las ingenia para robar algunos chocolates. Pero un frasco de píldoras verdes llama su atención y así descubre que el frasco tiene el nombre de su madre. Ahora después Diane le da un par de estas píldoras y la chica le dice que creyó que eran suyas, ya que vio su nombre en la etiqueta. Pero su madre le explica que están a su nombre porque ella es quien las compra. A la mañana siguiente Diane se encuentra haciendo una suplencia como maestra en una escuela. Y Chloe aprovecha el tiempo a solas para no tomar su medicación. Y con un aparato que construyó hace tiempo logra alcanzar el frasco de píldoras verdes. En ese momento escucha que alguien entra a la casa y cuando ve que se trata del camión del correo decide bajar lo más rápido posible para tomar las cartas. Pero al abrir la puerta ve llegar de repente a su madre exaltada con la correspondencia en la mano. Cariño, te dije que si es de la universidad la abrirás. En eso Chloe se da cuenta de que extrañamente Diane se bajó del auto sin apagarlo y sin ni siquiera cerrar la puerta. Por lo que comienza a notar que algo raro sucede. Cuando está en su cuarto Chloe revisa el frasco de píldoras verdes y así nota que la etiqueta está mal pegada. Y al levantarla descubre que debajo hay otra etiqueta muy vieja que también está a nombre de su madre. Esa noche finge tomar su medicación y mientras Diane está durmiendo sale con mucho cuidado a la sala para usar la computadora de su madre. Ya que quiere investigar sobre el nombre de las píldoras verdes. Pero al estar allí se da cuenta que no funciona el internet y en el fondo vemos como su madre mira todo lo que está ocurriendo sin que ella pueda notarlo. Al día siguiente Chloe escucha a Diane discutir desde muy temprano con la compañía de internet. Ya que supuestamente hay fallas y no la van a arreglar pronto. Durante el desayuno la chica le confiesa que usó la computadora mientras dormía con la excusa de que su impresora no funciona. Y Diane finge no saber nada al respecto. Más adelante Chloe ve que su madre se encuentra ocupada en el huerto así que aprovecha para usar el teléfono y llamar a la farmacia. Pero ellos reconocen el número y la chica decide colgar. Luego llama al directorio para que la comuniquen con una farmacia aleatoria pero cuando se da cuenta de que la llamada tendrá un recargo en la factura vuelve a colgar para no dejar registro. Entonces hace un tercer intento con un número al azar y cuando un hombre desconocido atiende lo convence de ayudarla buscando en Google el nombre de la píldora verde. El chico lee que es un medicamento para la cardiopatía. Pero Chloe le pregunta por el color de las pastillas y cuando el hombre le dice que son de color rojo nuestra protagonista queda impactada. Porque las píldoras que ha tomado toda su vida son verdes. Durante el almuerzo Chloe le dice a su madre que quiere ir al cine. Y antes de irse saca del interior de su alcancía todas las pastillas que ha dejado de tomar en los últimos días. Al llegar entran a la sala y en medio de la película Chloe le dice a su madre que irá al baño. Pero realmente sale del cine en dirección a la farmacia. El problema es que hay una larga fila para hablar con la farmacéutica. Por lo que decide hacer uso de su condición en silla de ruedas para no tener que formarse junto a los demás. La farmacéutica la reconoce y ella le entrega una píldora para que el especialista le diga qué medicamento es. Pero al estar a nombre de su madre la información es confidencial y no puede ser revelada. Entonces a Chloe se le ocurre decir que todo es parte de un juego con su madre al estilo de una búsqueda del tesoro. Y aunque no logra convencerla del todo, cambia cuando el especialista descubre que es un medicamento para perros llamado ridocaína. Utilizado como relajante muscular para reducir el dolor de pierna canina. Impactada por lo que escucha, nuestro protagonista le pregunta por los efectos si una persona llega a tomarlas. Pero en eso escucha que su madre grita su nombre desesperadamente. Aún así la chica insiste en preguntar y la farmacéutica le dice que eso le adormecería en las piernas. Haciendo que Chloe comience a tener un episodio nervioso. Y Diane aprovecha para distraer a los demás mientras le inyecta algo en la pierna. Te tengo. De regreso a casa vemos que Diane acuesta a su hija en la cama y luego de ducharse llama a la farmacéutica para disculparse. Diciéndole que el nuevo medicamento causa alucinaciones en su hija. Al día siguiente Chloe despierta en su habitación y cuando intenta salir descubre que la puerta está cerrada. Así que busca destrabar el seguro. Pero la puerta está atrancada por fuera. Sin ninguna otra opción decide crear un plan minucioso para salir por la ventana. Y con un increíble esfuerzo se arrastra por el techo inclinado hasta llegar a la ventana de la habitación de Diane llevando un cable. Al llegar conecta un dispositivo con el cual logra romper el vidrio de la ventana. Y al entrar comienza a sufrir un ataque de asma. Por lo que ahora debe seguir arrastrándose hasta su habitación para recuperar su inhalador. Por suerte logra hacerlo rápidamente y una vez se recupera sale de la habitación en su silla de ruedas. Pero al intentar bajar las escaleras descubre que la plataforma tiene los cables cortados. Aún así logra lanzar su silla a la planta baja. Y en eso pierde el equilibrio por lo que también cae. Pero mientras está en el suelo descubre que uno de sus pies comienza a recuperar la movilidad. Al poco tiempo se sube de nuevo a la silla de ruedas para huir de la casa. Y en el camino se encuentra con el camión de Tom el cartero. Quien por suerte logra frenar a tiempo sin hacerle daño. Entonces Chloe le pide ayuda y mientras intenta explicarle lo que sucede vemos llegar a Diane en su auto. Que al ver a su hija detrás del camión intenta acercarse a ella. Pero Tom se lo impide porque la chica le dijo que ella le hizo daño. Es por esto que Diane intenta persuadirlo diciendo que todo es producto de una nueva medicación. Pero él no le cree y cuando ella intenta llamar a la policía se da cuenta de que no hay señal. El cartero insiste en no dejarla ir. Así que Diane acepta seguirlos hasta el hospital. Pero cuando Tom regresa con Chloe le pregunta dónde quiere ir y la chica le pide que le lleve a la policía. Mientras tanto Diane busca un maletín en su auto. Y mientras el cartero sube a la chica la ambulancia es atacado por la madre con una inyectadora. Haciéndolo desmayar inmediatamente y desatando el terror en su hija. Más adelante Chloe despierte en el sótano de su casa en donde encuentra un extraño líquido negro que su madre ha preparado. Y por si fuera poco descubre la correspondencia de la universidad de Washington anunciándole que fue aceptada. Así que comienza a destruir todo a su alrededor mientras vemos que Diane arrastra un cuerpo dentro de la casa. Luego Chloe ve una caja que tiene el nombre de su madre y cuando intenta acercarse a ello se da cuenta que la silla de ruedas está amarrada. Por lo que decide arrastrarse hasta alcanzarla. De esta manera encuentra una foto de ella cuando era niña en donde se ve que podía caminar. Y además lee un acta de defunción a su nombre que dice que murió a las dos horas de haber nacido. Por si fuera poco ve un recorte de una vieja noticia de un periódico sobre unos padres que denuncian el robo de su recién nacida en el hospital. Y así entendemos que Diane realmente perdió su hija biológica y su dolor la llevó a robarse una bebé que ha criado desde entonces. Cuando Diane aparece Chloe le habla sobre la pareja del periódico y le pregunta si alguna vez estuvo realmente enferma o si simplemente la ha envenenado desde que era chica. Y su madre ni siquiera se esfuerza en ocultar lo que hizo. Diane le propone empezar de cero sin las píldoras para nunca alejarse una de la otra. Pero Chloe ve la sangre del cartero en su mano y recuerda las mentiras sobre la universidad. Así que le reclama porque todo lo que hizo fue por sí misma. La madre toma diluyente de pintura para mezclarlo con el extraño líquido negro el cual planea inyectarle. Y debido al terror que su hija siente en ese momento se arrastra hasta un armario para encerrarse y esconderse de ella. Esta habitación está repleta de medicamentos y cuando Diane logra abrir la puerta ve que Chloe ingiere uno de los fracos que puede matarla. Pero todo era parte de un plan para que la llevaran al hospital, el cual funciona. Pero al despertar Chloe se da cuenta de que no puede moverse. Mientras tanto Diane pide llevarse a su hija a casa. Pero los médicos le dicen que es considerada una paciente de algo riesgo ya que intentó quitarse la vida y por esta razón un psiquiatra vendrá para hacerle una evaluación. Esto comienza a preocuparla así que se acerca a la habitación de la chica. Pero al ver que está acompañada decide irse. Ahí Chloe comienza a exaltarse y la enfermera le presta un crayón para que pueda comunicarse con ella. Pero mientras escribe, casualmente suena la alerta de una emergencia que la enfermera debe atender. En eso el monitor cardíaco de Chloe deja de funcionar. Porque resulta que Diane regresó a la habitación para llevársela. Y la monta en una silla de ruedas sin que nadie pueda detectar lo que hace. Estando en el ascensor, Diane le promete a su hija que cada segundo de su vida se asegurará de no asustarla nuevamente. Y en ese momento la doctora regresa a la habitación de Chloe para darse cuenta que la chica no está. Y leer la nota que dice mamá. Al llegar a la salida se encuentra con una enorme escalera que Diane no puede bajar debido a la silla de ruedas. Así que busca desesperadamente una salida. Y cuando intenta mover la silla no puede hacerlo ya que Chloe ha recuperado las fuerzas en sus piernas y lo está impidiendo. En eso aparecen los guardias de seguridad que la corralan y le disparan en un brazo haciéndola caer por las escaleras. Rápidamente pasan 7 años de esto y vemos a Chloe llegar a una prisión. Ahora sorpresivamente puede levantarse y caminar con un bastón. Luego la vemos visitar a Diane que actualmente se encuentra en cama y con muy mal estado de salud. Escuchando todo lo que Chloe le cuenta sobre sus hijos y su vida actual. Dando la impresión de que todo está bien entre ellas a pesar de lo que han vivido. Pero antes de despedirse Chloe escupe 3 píldoras verdes que ocultó de la policía. Le dice a su madre que realmente la quiere y luego lo obliga a tragarlas todas. Esto fue Corre, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.